Bueno, estamos acá en un nuevo video, en este caso, muy bien acompañado, por supuesto. En este caso, nos estamos dirigiendo al Matsuri de Bursako, una suerte de encuentro de cultura japonesa. Así que, bueno, el año pasado ya fuimos, y la verdad que la pasamos bien, así que vamos a tratar de documentar todo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora vamos a comer algo, algo de sushi o ramen. Está bueno porque llegamos temprano y se puede recorrer bien porque en un ratito esto se llena de... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es complicado. ¡Muchas pilas bailando! ¡Aquí estamos en el piano! ¡Supire! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.